Los unicornios Mito o realidad Los unicornios eran criaturas tan fantásticas que están considerados una de las criaturas místicas más legendarias que han podido existir, solo por debajo del dragón, y quizás en la existencia misma. Esto los hacen muy populares, ya sea por su belleza, su pureza y sobre todo por su cuerno. Su apariencia siempre ha sido su principal centro de atracción, sin embargo existen muchas propiedades que pocas personas conocen de tan majestuosas criaturas. Podían vivir mil años, sus propiedades curativas acababan con cualquier enfermedad. En la Edad Media los cazaban para vender sus cuernos a exageradas cantidades de dinero, todo esto a cambio de terribles maldiciones. Para capturarlos se ataba a una mujer muy hermosa desnuda a mitad de algún bosque, pues si se pretendía atrapar a esta criatura prevenida, se consideraba un suicidio. Inmunes a los hechizos, los conjuros de muerte y el veneno, además con un solo roce de su cuerno podía conseguir quitarte el veneno y los hechizos de encima. Las pocas veces que se sentían amenazados utilizaban hechizos de escape, invisibilidad o teletransportación, o simplemente usar la fuerza bruta para acabar rápidamente con la amenaza. Eran criaturas desconfiadas y ariscas, pero muy leales y melosos para los pocos que se ganaban su confianza. Existe la leyenda del unicornio dorado, un unicornio con crines y cuerno de oro que el mismísimo Merlin jamás pudo ver y envidiaba a toda persona que por obra divina pudo encontrarse con este en su camino ya que el mago sabía que existía porque las criaturas del bosque se lo decían.